Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados, precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos, sin excluir a nadie. Privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden. Aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercanos a María, que desde Luján nos dicen. Argentina canta y camina. Jesucristo, Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Amén. Amén.